Guapa, brrr, con el clave, clave guajiro ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morido? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morido? Ay, el día en que ya me muera, ay, allí yo no quiero un día junto Tráigame a Daniel Santo, que hazlo de una matancera A Celia la gran solera, y que me entienden en Guantánamo Al son de un alegre tanto ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morido? ¿Cuándo llegaré al morido? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morido? El día en que yo nací, ahí nacieron cuatro patrias bellas El día en que nací yo, ay, pero mira mamá buena Nacieron cuatro patrias bellas Nació Cuba, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo y las nenas lindas La rica japonesita japonesa ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morido? Pacheco, yo estoy cansado Pacheco, yo estoy cansado Ay, no puedo caminar Ay, Pacheco, yo estoy cansado Ya no puedo caminar Me duele la cinturita Mi pelo, mira mamá buena Me duele la cinturita Y esto a mí me va a matar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morido? 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 ¡Cuando llegaré! ¡Cuando llegaré! ¡Cuando llegaré! ¡Ay ya nací en el paradiso! ¡Cuando llegaré! ¡Y mi cielo grande! ¡Cuando llegaré! ¡Ay ya me voy a cantar! ¡Cuando llegaré! ¡Y mi mamá ya se ha parecido! ¡Cuando llegaré! ¡No lo mismo! Cuando llegare cuando llegare Y ahora vamos a ir a ver con ustedes El gran Bumpi La Carreta Esta le desgrasa a la carreta para que pueda caminar Gracias por ver el video. 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 Mambo Mungo.